¡Cara uno da lo que recibe! ¿Cómo llegaste a esta edición? ¿Cansada? ¿Con expectativas? Porque es un desgaste muy grande, ¿no? Por estas horas la adrenalina que se vive en todo el canal es realmente fuertísima y, obvio, hay muchos meses de trabajo, hay un constante... Bueno, esta vez con la incorporación de los centros de integración comunitaria, los SIC, nos viajamos un poquito más y, bueno, pudimos llegar a las áreas rurales. Me contó un pajarito por allí que recibiste un mimo en la semana que te levantó. ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, un mimo de los vecinos, que realmente uno se queda con el corazón rebosante, ¿no? Un presente que me hicieron, un mate que tiene el símbolo del once por todo. Y, bueno, uno... Y una arenga, sí, vamos, vamos, Claudia. Vamos, vamos, vamos. Que por estas horas empezamos mutuamente, es un ida y vuelta. Bien, ya vamos a saludar a los panelistas, también a la gente que está participando. Me vas a ayudar, Claudia, por supuesto, porque hay un montón de caras conocidas que vienen trabajando hace muchos años, pero también caras nuevas que se van incorporando. Y eso es lo interesante de esta Jornada Solidaria. Como la persona que tenemos a la izquierda, que en minutos nada más va a estar viajando a Rincón del Nuevo Llá. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Vemos el informe y ya te preguntamos de dónde venís y por qué te sumás a esta Jornada Solidaria. ¿Te parece? Vamos a compartir con todos ustedes el informe de este once por todos, décimo cuarta edición. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Es increíble todo lo que podemos lograr cuando nos juntamos y trabajamos en busca de un propósito. Desde hace 14 años, muchísimas personas, a través de comisiones vecinales, parroquias, organizaciones intermedias o de empresas y universidades, junto a comercios y artistas, se suben al puente que todos los 8 de diciembre construye Canal 11, el puente de la solidaridad. La idea es organizarnos, reunir todo lo que podamos donar y hacérselo llegar a los hospitales, centros de salud, ONGs y escuelas de distintas localidades de la provincia. Un día para canalizar todo lo bueno que tenemos para dar fue el primer objetivo que buscó 11 por todos. Ropa, calzado, juguetes, pañales, alimentos, elementos de higiene, pero también tiempo, dedicación, compromiso y mucho, mucho amor para completar el círculo virtuoso. Hoy podemos comprobar que la tarea en sí se visualiza un día de diciembre, pero se construye durante todo el año. La pantalla traduce la emoción cuando nos reflejamos en otros gestos que muestran voluntades que se juntan por algo bueno, que nos hace bien a todos. Son cientos las manos que trabajan, se enlazan sobre la base de la solidaridad, ese valor que nos distingue como paranaenses ratificando que no hay frontera política, religiosa o territorial que evite que la ayuda se concrete para aportar, aunque sea un poquito, al bienestar de la comunidad. Lo poco es mucho más que un eslogan de marketing, una idea que nos invita a participar. Este sábado, desde el mediodía y hasta las 23 en la Yalamayo del Puerto Nuevo de Paraná, vamos a revivir nuestro encuentro solidario durante 11 horas. Son muchos los que nos esperan en los hospitales ONG, roperos solidarios de las escuelas públicas y a los centros integradores comunitarios rurales de distintas localidades. El 11 por todos está creciendo y el amor puesto en cada donación, en cada traslado, en cada bolsa o caja que se cierra y emprende su marcha, se multiplica cuando llega a destino. Son tiempos difíciles los que vivimos, pero más que nunca, el compartir lo que tenemos con aquellos que más lo necesitan es importante. 11 por todos es una oportunidad de aportar al bienestar del otro y al propio, porque a lo largo de estos años hemos comprobado que ayudar hace bien. Y bajo ese lema comenzó 11 por todos hace 14 años en la ciudad de Paraná, con muchísimos voluntarios hospitales y se fue extendiendo con el paso de los años a distintas ciudades, departamentos también, al Paraná Campaña o al departamento Victoria, en este caso, Vincón de Nogoyá. Sí. Una zona de buen pescado. Sí, Vincón de Nogoyá, sí. Se destaca por el buen pescado, el turismo, más que nada. Nosotros pertenecemos a un distrito de Victoria, 27 kilómetros. Así es. Vincón de Nogoyá, poblacionalmente, es un distrito que tiene mucha población. Tiene tres parajes, Vincón de Nogoyá, Los Cerros y Porto Esquina. En Porto Esquina, por ahí, hay zona lugareña que se necesita más que nada en el tema de inundaciones. Claro. Hoy en día, más que nada, está el tema de la sequía, ¿no es cierto? Pero, gracias a Dios, cuando llegó el tema del temporal, no hubo que evacuar gente. Pero, bueno, nosotros, desde Mesa de Gestión, queremos participar en el 11 por todos para tener recursos y, ojalá no pase, pero si pasase, estar ahí para hacer la primera opción de los chicos. Marcelo, ¿cómo conociste la historia de 11 por todos? Lo conocimos por intermedio de Claudia y por intermedio de la ejecutora, porque Mesa de Gestión trabaja por intermedio de la ejecutora. Nos acercaron a ellos, nos reunimos con Claudio y a Claudia nos visitó en el SIC, le contamos la historia de Rincón de Nogoyá. Y ahí empezamos a participar y, la verdad, que estamos muy motivados en venir y poder llevar donaciones. Así que le pido a la gente que lo que más podamos llevar sería muy bueno para nosotros. Bueno, Claudia, ¿cómo se fue sumando esta gente? ¿Cuál fue el primer contacto? Porque el 11 por todos arrancó en Paraná, si bien la primera edición fue exitosa, con el correr de los años se fueron incorporando un montón de ciudades. Se fueron incorporando un montón de ciudades porque a medida que íbamos creciendo, el volumen de lo que llevaba, gracias al trabajo meticuloso de nuestros vecinos, gracias a la confianza también, nos amasallaba. Y entonces, nosotros no es ser solidario por el solo hecho de ejercitar la solidaridad. Tenemos que garantizar hacia dónde va, detrás de una mano que da y una mano que recibe. Y lo que hacemos es comprobar que hay una necesidad. Ese es el punto. Entonces, con la institución hospital lo teníamos garantizado porque es el punto donde todos estamos o hemos pasado. Y bueno, a partir de allí buscar fundamentos y también el ida y vuelta, ¿no? A medida que la gente lo fue conociendo, la posibilidad de entrevistarse, de llegar a Canal 11, de decir, queremos ser beneficiarios, y ahí el ida y vuelta. Uno de los temas más recurrentes en todas estas ediciones era el tema de ordenar las donaciones. Porque uno por ahí, de repente, en el afán de querer dar algo, se encontraba con que, bueno, en una bolsa acumulaba lo que tenía en su casa y eso hacía muy complicado el trabajo. Vamos a aprovechar que tenemos a Estefi, en realidad, Estefanía, que es una de las ordenadoras. ¡Qué trabajito, ¿no? Contanos cómo es lo que hace. Bien. Bueno, yo personalmente hace tres años que vengo en esta tarea. Primero, estuve un año como beneficiaria con un grupo de servidores de María, donde juntamos cositas para la parroquia de Hernándarias. Y bueno, hace tres años Claudia nos convocó para poder organizar un poco las donaciones que llegaban. La verdad que, primero, quiero destacar, digamos, el trabajo que se hace, digamos, desde la casa y también... Es fundamental. Y sí, y desde los clubes y las vecinales, que realmente ese trabajo de etiquetado a nosotros nos ayuda mucho en el momento de ordenar. Bueno, nosotros dentro del medio, digamos, que nosotros le decimos de la Sala Mayo, está dividido en boxes, en diferentes sectores, alimentos, elementos de higiene y así cada lugar. Entonces, todo lo que va llegando lo vamos dividiendo, digamos, en partes iguales para todos los beneficiarios, para que todos se lleven, digamos, la misma cantidad que llega. Claro, además hay determinadas demandas de los centros de salud, instituciones, ONG. Exactamente. Cada beneficiario tiene su lista de prioridades, que decimos nosotros, pidiendo cosas puntuales. Por ejemplo, bueno, me acuerdo ahora de los SIC, por ejemplo, que piden bicicleta para los chicos por ahí que... Que tienen que trasladarse, claro. Que le quedan muy lejos. Bueno, colchones, ventiladores, cosas puntuales que a medida de las notas los beneficiarios van pidiendo. Y eso también, todo va llegando y se va dando por igual. Y es todo muy organizado. Ya te voy a preguntar, Claudia, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un hospital o un SIC necesita un, no sé, un televisor y de repente llegan uno o dos? ¿Cómo se evalúa quién se lo da? ¿De qué manera? Porque eso también es organizado. Eso también se ha pensado. Vamos a hablar con Mónica Martínez, de la vecinal Huiraldes, una de las tantas vecinales que participan de esta jornada solidaria. Mónica, bueno, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes? Bueno, nosotros hace 14 años que estamos. ¿14 años? Sí. ¿Una de las primeras? Sí. Muy bien, felicitaciones. Bueno, gracias. Y a la gente también que nos acompaña, a nuestros vecinos que están con nosotros, digamos, y que confían en nosotros que todo llega a la sala mayor. ¿Ustedes les van comunicando a los vecinos? Sí, sí, sí. ¿Ya con el paso del tiempo? ¿De qué manera organizarse? Sí, vamos colocando los cartelitos y dónde vamos a estar. En Churruarín y Cepeda. Bien. Hace los 14 años que estamos ahí. ¿Y qué demanda? ¿Cuál es lo que más necesita, o por lo menos la gente puede hoy llevar o acercar a la vecinal de acuerdo con el paso de los años? Por ejemplo, no sé, de repente pañales, a veces su ropa, por ahí por la crisis, no puede comprar determinada cosa, pero alcanza otro material que también es importante. Bueno, nosotros tenemos, ¿viste?, algunos que nos donan, que es un costurero que nos lleva a Juárez para los chicos, después tenemos gente que nos da lavandina, detergente, en los bidones grandes. Así que tenemos unos cuantos que ya vienen y sabemos a la hora que nos van a traer y todo. ¿Tenés buena memoria? Sí. ¿Te acordás qué pasó en la primera edición? No, no. Ah, bueno, en la vieja usina. Sí. ¿Lo vio ese día? Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí. Ah, bien, 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 bien. Graciela, Oscar de Los Aromos también, del Club Don Bosco. Buenas noches. El tema del traslado, qué temita también, ¿no? Qué tema, pero es muy satisfactorio también. Este año para mí va a ser el octavo año, octavo año como vehículo de traslado. ¿Vos ponés tu vehículo a disposición? Del canal. Del canal. Del canal. En realidad de la gente, de las vecinales. Exactamente, sí. Y nos van llamando las vecinales, algunas ya nos conocemos desde hace muchísimos años, ya tienen mi teléfono. Ya sabes, se tutean y hablan de sobrenombre. Graciela, vení, pasa que ya tengo carga, pero en mi caso particular he tenido muchas satisfacciones en el sentido de que he ido atrás y para mí es como lo que te da fuerza. ¿Estás emocionada? Sí, porque el año pasado me tocó ir atrás de un vehículo de atracción a sangre. Entonces ahí uno se da cuenta que no importa cómo llegás a la Sala Mayo, no importa cómo ni en qué, lo importante es la voluntad. Y en mi primer año no conocía a muchas de las vecinales, no me conocían a mí tampoco. Entonces me llamaba el canal y me decía, Luis y Graciela tienen que ir a tal lado. ¿Y cómo llegamos? Y resulta que cuando vas llegando a donde te están esperando, te hacen cordón, por ejemplo. Hacen cordón, la comisión vecinal hace un cordón, te cargan, te descargan el vehículo. Es una satisfacción muy grande. Es emocionante. Sí. Bien, vamos a aprovechar la gente. Sí, Ana. ¿Tenés un vehículo grande o puede participar cualquiera con cualquier vehículo? Participa el que tiene ganas de colaborar, en mi caso tengo una camioneta. Pero colabora... En el auto también se puede. Exactamente, sí, sí, sí. Marcelo, perdón. Quiero agregar un detalle que no es menor, que habla de la calidad de la gente y de la sinergia que esto origina. El primer año la señora tenía su camioneta casi impecable, casi, casi cero kilómetros. Era cero kilómetros. Y yo siento una vocecita que ya me piden hablar conmigo y dice, mira, Claudia, después de mucho esfuerzo, llegamos a nuestra camioneta cero kilómetros. La quiero poner a disposición del once por tanto. Con lo que nosotros sabemos que es el trabajo constante. Claro, el desastre permanente. Era como una responsabilidad como muy grande. Y desde entonces, desde aquel día, Luis que está allá y Graciela no nos abandonaron nunca más, ¿no? Era como el premio que ellos sentían de la vida por haber llegado con tanto esfuerzo a eso. Y lo pusieron al servicio del otro, al servicio del vecino. Marcelo, ya te tenés que ir, perdés el colectivo. Muchísimas gracias por venirte hasta acá desde muy temprano. Contanos qué necesita el SIC de Rincón de Nuevo Ya. Nosotros hemos hecho una lista de prioridades, como dijo él, dijo Claudia, pero nos presimos mucho hincapié en lo que es obijas, colchones, leche, pañales, porque por ahí, hoy estábamos hablando con el señor acá, que la realidad que tiene un chico del campo no es la misma que tiene un chico de ciudad. Por ejemplo, ir a la escuela es algo, sacrificio que hacen. Porque yo lo veo, yo trabajo en una escuela, por ejemplo, acá un chico... ¿La bicicleta, por ejemplo, es fundamental? Sí, es fundamental, el chico es fundamental. Bota de goma. Bota de goma, zapatillas, trajes de agua, todo es bienvenido para nosotros. Igual que tema de salud, pañales, para adultos, para niños también. Nosotros todo lo que sea, va a ser muy bienvenido, muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por suerte. No, yo le agradezco a ustedes, le agradezco a Claudia por la invitación. Y este es nuestro primer año, más que nada es darle la confianza a la gente que lo que nosotros recibimos va a llegar donde tiene que llegar. Hermann Mado, un equipo que estamos muy fuertes y que vamos a distribuir lo que tenemos. Y le vamos a poner el pecho. Por supuesto, muchísimas gracias y te esperamos el sábado. Por supuesto. Porque vamos a bailar y a disfrutar también. Sí, sí, sí. Un montón de espectáculos que también ya se los vamos a contar. Date un mimo, participá del Howard Johnson Mayorazgo. Conocé CEN, el spa del Hotel del Parque. CEN Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia Cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. CEN Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. Bien, seguimos compartiendo historias. Andrea, el Hospital San Roque, siempre presente también. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bueno, felicitaciones por ser parte de esta jornada solidaria, de esta cruzada que involucra a todos el Hospital San Roque y los pañales. Cuánta necesidad, ¿no? Sí, todos los días, todo el año. ¿Cómo trabajan ustedes? Con la combinadora, digo. Sí, bueno, nosotros estamos todos los días de 9 a 13. Sí. Somos un grupo, si bien yo soy la que estoy todos los días, pero somos un grupo. Y bueno, se brinda asistencia a la mamá que va a tener su bebé. Porque convengamos que es un hospital materno, infantil. Por ahí se olvida que también está la mamá antes de tener su bebé. Durante, después a veces que queda internada, según cómo viene el embarazo, el parto. Y después el niño, ¿no es cierto? Así que bueno, la asistencia es desde la mamá que se interna y hasta los 15 años el niño. Así que... Los pañales fundamentales para San Roque. Es una de las prioridades. ¿Qué otras cosas necesitan? Y bueno, leche en polvo, elementos de higiene personal de la mamá y del niño. Calzados cómodos, como pantuflas, ojotas ahora en el verano. Bueno, también para la mamá que está cuidando al niño. Porque hay mamás que están mucho tiempo, estamos hablando de meses, tal vez años, cuidando al niño. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, la ropa tiene que ser cómoda, el calzado principalmente. Y después el niño cuando está en la cama y ya se empieza a levantar, también el calzado también es muy fundamental. Claro, por eso es importante, Claudia, seleccionar, por ahí, atar el calzado. Parece un detalle mínimo, pero ante la cantidad de donaciones, se puede perder, ¿no? Es lo que nosotros fuimos aprendiendo en estos años. Nosotros decimos, siempre pensamos en no solo la mano que da, en la mano que recibe. El calzado de a pares, porque en esto del traslado, de pasar de mano en mano, no se puede perder uno y pierde el sentido de quien lo preparó para darlo, ¿no? Claro, claro. Andrea, estoy escuchando, estoy, perdón. Estoy escuchando que tienen un chaleco por ahí. ¿Puede ser? Vení, pasa, pasa. Dale, dale, dale. Si somos todos parte. ¿Quién confecciona estos chalecos? Bueno, estos chalecos se confeccionan en la Escuela de Educación Técnica, a la que me presentó una persona hace muchos años, que dijo, Claudia, ¿por qué no vas a la Escuela de Educación Técnica? Ahí van mis nietas y hacen re lindos trabajos, invítalas. Y ella, que era vecinalista, también decidió participar. Y es otra de las manos que trabajan y no nos abandonó nunca. Griselda, bienvenida. ¿Cómo le va? Sí, gracias, gracias. ¿Es cierto que hace trabajar a los nietos? No, por favor. Colaborar, en realidad. Colaboran ellos, colaboran. Sí, ellos preparan los juguetes para el once por todo. Muy bien. El año pasado también lo hicieron, eran chiquititos, pero ellos llegan la época del once por todo y empiezan a participar. ¿Se incentivan? Sí, 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 se incentivan un montón. Así que ellos lavan juguetes. Y las otras nietas, que eran las más grandes, me cortaban las tiritas para... Ah, ellas, ellas eran las que colaboraban de manera más activa. Sí, ellas sí, porque eran más grandes, ¿no es cierto? Entonces agarraban tijeras y cortaban las tiritas para los... ¿Cuántos chalecos se hacen? Ay, no sé, no sé la cantidad. ¿Incontable? No sé. ¿Cuántas horas? Sí, y de rato. Eso se hace de rato. Cuando tenés un tiempito, vamos a los chalecos. Bueno, ya vamos a seguir compartiendo la historia, vamos a seguir compartiendo testimonios de las vecinales, dirigente también de Don Bosco. ¿Cómo trabaja la vecinal Los Aromos? Mirá, es una vecinal que por tercera vez, en forma consecutiva, vamos a colaborar. Es una satisfacción para nosotros colaborar. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque hace tan bien hacer feliz a una persona. Yo escuchaba a la señora recién, escuchaba al señor que estuvo recién en el Rincón de Nuevo Ya, y anteriormente contaba su experiencia. ¿Él por qué vino acá? Nos contaba la dureza del chico de la isla cuando va a la escuela descalzo. La dureza de la persona adulta que trabaja en el campo en condiciones que no son las adecuadas, pero que nosotros, los que estamos acá, podemos darle una mano. La señora me contaba anteriormente que para ella era tan lindo trabajar porque no sabía a quién estaba beneficiando. Y es lo que estábamos hablando, solidaridad. Y nuestra vecina se prepara para eso. Los vecinos de mi barrio, no solamente de mi barrio, del barrio rindante, trabajan para eso, para colaborar, lo hacen con amor. Es lindo, te voy a contar una experiencia. El año pasado apareció un señor de edad, aproximadamente 70 años. ¿Sabén qué fue? En la vecinal. En la vecinal. Placito de los Alomos, bar plaza 2 de abril, llegó el señor en una bicicleta. Una bicicleta de reparto. ¿Qué llevaba ahí? Dice, mirá, te traigo esto que con mi señora preparamos. Eran pulóveres, camperas, toda ropa de gente adulta. Nosotros no la ocupamos más. La abrimos, la recibimos de la ropa, mejor dicho, recibimos de la ropa, el señor con tanta ternura la entregó. Y eso fue algo, me parece, ¿por qué? Porque derramaba lágrimas el señor. Dice, nunca pensé que con mi señora, a esta altura de la vida, íbamos a ayudar a otra persona. Tengo fotos. La cantidad de fotos. Bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. En tu barrio, en tu barrio tienen un jugador de fútbol que está jugando la final de la Major League Soccer de Estados Unidos. Eric Remedy nació en Los Aromos, en el barrio Los Aromos. Un fenómeno de pibe, también muy humilde, que ha colaborado en el 11 por todos. Seba, ¿cómo ves toda esta movida? A mí me sorprende todos los años que por ahí uno lo ve desde afuera un poco. Ahora ya está. Ahora ya está adentro. No tenés otra. Lo ha visto desde afuera, sorprende la movilización y la logística que tiene el lugar. No es solo la donación y la solidaridad de la gente que siempre sorprende, sino también la cantidad de voluntarios, lo que hay que armar para distribuir todo eso y la transparencia que ha adquirido el evento que solo puede organizar un canal como el canal de la ciudad, que la gente confía en el canal, confía en el 11 por todos y deja, da lo que no tiene por ahí o lo que valora. Es una jornada que realmente sorprende y en contextos como este, que no sé si a ustedes les pasa, pero uno va caminando por la calle y pasa por un contenedor y ve siempre gente buscando algo. Sí, hoy la realidad es muy difícil. Realmente que a mí me sorprende eso de mirar y ver un contenedor con alguien buscando algo. Bueno, ojalá que con el 11 por todos, eso aunque sea durante una semana, durante dos semanas, no lo veamos. Si es que podemos ayudar, aunque sea, muchas veces uno pasa y dice, ¿cómo puedo ayudar yo a esta persona? Bueno, con estas cosas. Claro. Siendo generoso, donando alimentos, donando la ropa que uno ya le quedó chico, los juguetes que nuestros hijos dejan de usar porque pasaron de moda. Hay un montón de maneras de que eso se reutilice, que le llegue a alguien que realmente lo necesite y eso realmente que conmueve. Eso está bueno sumarse, digamos, y dar. Bueno, llévate protector el sábado entonces. Sí. Vas a tener que transfirar la camiseta igual que Ana y Mariano que ya les voy a preguntar. Edgardo, ¿cómo está la situación en Seguí, en el hospital de Seguí? Bueno, esta es la primera vez que hemos sido convocados todos los años colaborando con el hospital San Martín. Fuimos convocados por Claudia, que también es ella la que no, siempre no. ¿Incentiva? No incentiva y con mucha adrenalina porque en realidad lo vivimos con mucha adrenalina. Yo creo que, y él lo comentamos siempre, son 11 horas de mucho trabajo y sin embargo terminamos con tanta felicidad. Sí, bailando, cantando, cantando. Bailamos, ya nos conocemos, ya es una familia y quiero, o sea, dos cosas que se dijo recién acá, una es la transparencia, porque uno lo ve. Vos ya estuviste como el ejemplo de San Martín. Exactamente. Y el seguimiento que tiene el hospital, ¿a dónde está? Destinado. Destinado. Y hay una realidad que yo la conocí hace muchos años y la sigo conociendo, gracias a Dios, porque hay muchas personas que necesitan. No solamente el paciente, pañales, ropa, pero también mucha de la familia que de repente viene, se queda con el familiar y necesita y bueno, gracias a esto nosotros podemos estar colaborando día a día, ¿no? Claro, por supuesto, no se trata de, como recién decían del hospital San Roque, muchas mamás o familiares, sobre todo porque es un hospital de cabecera en la provincia de Entre Ríos, lleva muchísima gente del interior por un caso extremo, de repente, con lo opuesto, no tiene dónde quedarse y lo que hacen, el trabajo, el trabajo que hacen ellos es realmente impresionante, por eso es realmente muy valorable y también asistir a esa gente. Vamos a ver la tribuna, a ver cómo está la tribuna, fuerte el aplauso para la gente que está del otro lado. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿quién tomó la posta por ahí? A ver. Buenas noches, ¿nos escucha bien? Sí. Bueno, ¿cómo están viendo esta jornada solidaria viviendo esta previa? Sí, en realidad nosotros nos incorporamos el año pasado, así que somos nuevitos, estamos aprendiendo, pero estamos en un lugar, es la vecinal Parque Urquiza, y realmente la gente te pregunta dónde llevamos esto, no sabían a dónde, tenían ganas de donar mucha gente, muchos vecinos, yo hace casi 45 años que vivo ahí en Alameda, y entonces ellos decían, ¿dónde lo vamos a llevar? Ahora es muy lejos la Sala Mayo, entonces les digo, ahora tienen un punto cercano, que es acá, en la plazoleta de Sarmiento, al lado de la Escuela Centenario, Alameda y Tucumán, realmente, realmente, nosotros estamos asombrados del mecanismo de esto, de esta campaña tan enorme, tan bien sincronizada, y les digo, a mí me emociona poder integrar esta campaña, ver qué enorme que es, cómo se amplía año a año, cómo le transmite el entusiasmo a la señora Claudia Luero, que realmente es un motor fantástico de esta campaña, realmente el mismo que le hicieron en la Escuela Hogar, se merece eso y mucho más, porque es tan entusiasta que contagia a todos, y todos bailamos, y se transforman en una... Bienvenida, bienvenida Blanca y bienvenida a la vecinal del parque, a ver, vamos a seguir conociendo testimonios ahí, la gente de los chalecos azules, los guardapolvos, presentación. Sí, buenas noches, yo soy Raquel Marco Antonio, represento a la cooperadora del Hospital de Niños, y bueno, con mucha alegría también por poder este año participar, y agradecer a la gente que durante el año nos ayuda en el hospital, permanentemente también recibimos donaciones. Eso es realmente valorable también, más allá del 8 de diciembre, la gente que se acerca, lo que decía Andrea, porque es tanta la necesidad de cosas, por ser un hospital regional, se necesitan muchas donaciones, porque viene gente de toda la provincia, incluso viene gente desde Corriente, gente desde Misiones, y Santa Fe. Sí, porque ha pasado precisamente cuando hubo el problema del puente el año pasado, que no podía comunicar Corrientes con la capital donde estaban los centros de salud, mucha gente de Corrientes fue derivada de la provincia de Entre Ríos, y ustedes tuvieron que atendernos. asistir, y bueno, es muy importante poder ayudar a toda esa gente que viene, como decías hoy, con lo puesto, porque salió de la casa por un accidente o por algo que le pasó a un niño, y bueno, y tiene que venirse así, y qué bueno es poder tener todos los elementos para ayudarlos. Ya vamos a seguir conociendo historias. Claudia, el Hospital 9 de Julio de La Paz va a estar participando también. Totalmente, el Hospital 9 de Julio de La Paz nos encontramos con ellos hace cuatro años cuando hubo una creciente muy grande, ellos quedaron prácticamente incomunicados en ese momento hace tres años más, porque estaba la nueva gestión ya de gobierno asumida, y tuvieron un problema en toda la zona, no solo de inundación muy importante, sino que también en Santa Elena, por ejemplo, se corrió la barranca, se desplazó, y el hospital de Santa Elena está contra la barranca, es como si estuviera en la zona del Parque Urquiza. Y bueno, y el director del hospital que ya sabía de nosotros llegó al canal y dijo, yo necesito que me ayuden porque ahora están todas las cámaras y está todo el mundo con nosotros y después se van a ir. Claro, ese es el tema. Bueno, ¿te parece que conozcamos la historia del Hospital 9 de Julio de La Paz? A ver. A todas las mamás, las embarazadas que vienen a tener su bebé y que no cuentan con los medios, se les hace entrega de los pañales para poder asistir a esos bebés como también los pañales un poco más grandes ya para los chiquitos o para los quienes se arriman. Con las donaciones que se recibieron se trabajó con personas que están acá internadas, sobre todo, se asiste casi todos los días o día por medio se van haciendo los recorridos, sobre todo cosas de higiene, jabón, shampoo, papel higiénico, pañales, algo de ropa también. La ropa muchas veces han venido personas de afuera a buscar calzado, ropa de invierno. Hay necesidades, uno lo ve a eso, que las personas necesitan y por eso vienen, por la situación que quizás esa familia está pasando, esa persona, a veces no es que sea porque está pasando en sí una necesidad económica en ese momento, pero a veces está lejos, ha pasado con una señora que ha venido del campo o que no tenía en ese momento la dejaron internada y no tenía al familiar al lado y a veces eso ayuda como para salir del paso hasta que le traen su ropa, sus cosas, ¿no? Es darle un complemento a la atención, a la asistencia que le damos y que además repercute sobre la salud porque teniendo un chiquito en buenas condiciones de higiene, bien abrigado, o con su medicación hace que que no tenga que volver al hospital tan enfermo, ¿no? Las donaciones que fueron muchísimas y sumado a todo esto esa gran cantidad de pañales que nos permitió hasta hace poquito poder estar asistiendo a todas nuestras embarazadas, a todas nuestras mamás que necesitaban y que bueno, estamos ansiosos ya que llegue el próximo 8 de diciembre. Ayudar a ser bien. Música ¡Gracias! Sí, la verdad que, y aparte me tiene totalmente impresionada y asombrada las imágenes que estoy viendo de la magnitud de lo que hacen chicas, es algo, chicas y señores, es algo impresionante, yo no había participado, nunca había bajado, yo vivo un poquito más arriba a ver todo lo que pasa, así que bueno, tengo muchas ganas de ir y colaborar, y ver, y se nota que la pasan bien, aparte de trabajar, que se divierten y bueno, y encima ayudan y colaboran. Bueno, prepárate para trabajar y divertirte. Sí, 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 de ropa de fajina, chatita y como decís, protector, y creo que está, yo vi el pronóstico, está anunciado buenísimo el tiempo, así que va a llover. No va a llover como en la primera vez, ¿te acordás? No, no, no. No vi un poquito igual. Bueno, después le hago una pregunta a Claudia. Dale, perfecto, quiero escucharlo a Mariana. No, que a mí me da mucha impresión esto, como un impulso, como una propuesta de un canal, empieza a generar todo esto en el disparador y que gente de toda la ciudad se embarque en un mismo proyecto, en vez de decir, no, yo le llevo a mi barrio, a la escuelita que está cerca, a la parroquia, al centro de salud, sino toda la ciudad involucrada en un mismo proyecto y cómo eso va generando movilización de más y más y más gente como replica, como decía Ana, también en un clima de mucho festejo, de mucha alegría, la fiesta de la solidaridad. Y esto cuando uno lo mira así desde afuera, una vez que una ciudad se ponga de acuerdo, que un canal de una ciudad se ponga de acuerdo con la comunidad para hacer una fiesta de la solidaridad, impresiona. Ahora, 14 años, 14 años dedicándole 11 meses de fagina, que me consta que es fuerte, que es la organización, llamar, ir, venir, hablar, esto, lo otro. Y me parece que es tan resaltable la iniciativa como también la constancia. Claro, y a propósito de eso, Mariano... Que no es, un día me desperté con ganas de, no, asumió el compromiso. Vos dijiste un tema que es fundamental también en esto, uno puede tener la voluntad de donar y acercar donaciones mañana pasado a la escuela del barrio o al club del barrio, pero esto lo que hace también es organizar y distribuir esa demanda de acuerdo a las necesidades, Claudia, porque muchas veces uno puede llevar a un club, bueno, y Fran lo sabe, en Don Bosco, 10 paredes de zapatos y capaz que necesitan canilleras o pantalones o buzos para entrenar en invierno, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Organizar y distribuir esa demanda. Exacto, y eso requiere charlar con la gente, saber... Nosotros hemos aprendido, son 14 años de aprendizaje, nosotros aprendimos esto de la solidaridad porque los voluntariados, porque las cooperadoras, porque las asociaciones son solidarios los otros 364 días del año, es decir, Canal 11 hace 14 años atrás puso una cámara donde había un corazón con la misma generosidad trabajando en silencio. Bien, Ana. Claudia, yo te quería preguntar, a lo mejor es muy básica mi pregunta, pero como es la primera vez y a lo mejor hay mucha gente como yo. Bueno, el tema de, a mí me llamó la atención cuando leía la publicidad de cómo lo tenés que empaquetar, vos tenés que poner, digamos, zapatos por un lado, ropa de niño, ropa de invierno, ¿cómo separamos? Exactamente, nosotros clasificamos así, lo que es ropa por un lado, dividido por estaciones y edad y sexo, ¿no es cierto? Ah. Todo con su correspondiente etiqueta porque, bueno, allá en la sala están... Y embolsado. Sí, 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 lo ponen en una misma bolsa, digamos. Independientemente si ponen elementos de higiene. De higiene, aparte. ¿Cómo? ¿Qué es elemental en el hospital? Claro. No sé si me explico. Claro, sí, sí, sí. El hecho puntual es lo que no se ve, es lo intangible, digo yo. Es ese elemento que se necesita, que tiene un valor porque hay un para qué. Eso es lo que vos decís. Hay una charla, un ida y vuelta, un aprendizaje. Nosotros hemos aprendido, hemos aprendido de todas estas personas, no inventamos la solidaridad en Canal 11. Claudia, ¿cuánta gente trabaja entre voluntarios, cooperativas, vecinales? ¿Tenés un registro más o menos? No, yo no te podría decir un número, yo te puedo decir que, por ejemplo, me acuerdo que al principio estábamos en, pasemos las 20 vecinales, pasemos las 20 vecinales, después era pasemos las 40, después era pasemos las 50 y hoy tenemos habilitados 100 puntos. Te estoy diciendo 100 puntos de los que nos quedó del proceso de trabajo de ayer. Todavía faltan tabular ahí los clubes, por ejemplo. Que los clubes van a tener sus puntos de recepción y sucede. Entonces vos decís, si estás hablando más de 150 puntos, de una cantidad de gente que va a rotar por horas, va a estar trabajando con una misma finalidad. Claro, un plantel estable y gente que se va sumando ese día, gente que se va sumando al otro día. Ah, lo van a hacer, lo van a hacer, qué bueno, me sumo. Así se trabaja. Y con relación a lo que vos decías, Mariano, hace 6, 7 años atrás, en un kiosco, el señor de kiosco, cuando voy a comprar, gritaba en las semanas previas, me dice, decíle al Canal 11, a los que dirigen Canal 11, que han hecho el milagro argentino. ¿Por qué? Es la primera vez que se invita a tanta gente a trabajar tanto tiempo y lo hacen con alegría. Con felicidad. Con felicidad. Hablando de la alegría, vamos a dejar que la abuela lleve a dormir a esos nietos que han trabajado con los chalecos y juguetes, pero en un ratito, en un ratito nada más vamos a conocer ahora a los beneficiarios, porque es importantísimo. El Hospital San Martín de Paraná, el Hospital San Roque de Paraná, el Hospital 9 de Julio de La Paz, el Hospital Santa Elena de Santa Elena, el Hospital General Francisco Ramírez de Feliciano, el Hospital Lister de Seguí, la ONG Suma de Voluntades, la Escuela de Complejo Hogar, el Centro de Integradores Comunitarios de las Zonas Rurales de la Provincia, roperos de escuelas públicas. Ya me vas a contar también, Claudia, qué pasa con Enersa, que se suma y está trabajando a la par también, no solamente con la iluminación de la Escuela Hogar, sino también con todo el mobiliario y la disposición de su transporte para apoyar. Exactamente, hay gente que también se suma, porque nosotros necesitamos transportar desde los puntos de recepción a Salamayo, entonces la necesidad de vehículos es mucha. El primer año éramos muy pocos vehículos y se pasaban, atravesaban toda la ciudad. Hoy tenemos, por ejemplo, Enersa habilita la zona de recepción en calle Racedo como un punto donde toda la zona sur puede venir y dejar ahí. No necesita irse hasta Salamayo. ¿Por qué? Porque Enersa tiene ahí otros vehículos un poco más grandes, los acerca hacia Salamayo cuando tienen el volumen. Lo importante para el vecino es que no deje de ir al punto más cercano que está identificado porque ellos que están organizando la sala necesitan tiempo, tiempo de trabajo. Entonces, mientras más material les vaya llegando, más rápido se va a hacer el ordenamiento de cajas y de bolsas. Perfecto, le voy a aprovechar a Estefanía con ese. ¿Qué pasa, por ejemplo, el Hospital San Roque necesita una computadora, el Hospital San Martín necesita una computadora, seguí, necesita una computadora y de repente... Hay una sola. Hay una sola porque, espero que haya más, hay una sola. Hola, ¿cómo se distribuye? Bueno, después te doy el mouse, el teclado y el televisor, porque en seguida, ¿qué hacemos con el mouse? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? No, no, pero por ahí son muchos. No, claro. ¿Qué pasa en esos casos? Tenemos un sistemita bastante, digamos, al azar. Bueno, años anteriores, al final de la jornada, eso de las 10, 11, ya terminando, hacíamos un gran sorteo donde todas estas cosas especiales se ponían en un lugar y sacábamos, digamos, el nombrecito de cada cosa que estaba. Este año vamos a, para agilizar un poco y ser más ordenados dentro de la sala, cada tres o cuatro horas, vamos, por ejemplo, llegó una computadora y, bueno, llamamos a lo de las listas. A los tres que se anotaron porque necesitan una computadora. Exacto, esos tres y, bueno, hacemos un sorteito, bueno, está esta compu, por ejemplo, ¿no? Esta compu, estos tres beneficiarios que lo necesitan y los sorteamos ahí en seguida. Todo transparente. Exactamente, lo hacemos, siempre hay un referente de cada beneficiario donde participa, digamos, y ve que está a la vista de ellos todo. Bueno, ya que está pedible a las empresas, a la gente. Por supuesto. Computadoras, televisores, heladeras. Sí, las herramientas también de los chicos de la Escuela Hogar que también piden mucho para sus talleres, así que pedimos también que lo que sea, lo que puedan dar, que en su caso por ahí no lo ocupan, siempre hay alguien que lo va a necesitar, así que invitamos a eso. Lo mismo con la cantidad de pañales, por ejemplo. Exactamente, es un oro. El pañal es muy importante siempre. Exactamente, para todos. Todos los beneficiarios que me acuerdo ahora piden esto del pañal, más en esta época que está muy difícil, digamos, entonces un pañal que lleven al centro de recepción ya suma un montón. Suma un montón, suma un montón. Claudia, hay un montón de empresas también que están colaborando en esta cruzada. En los últimos 4 o 5 años hemos hecho un salto cualitativo, creo que tiene que ver, no sé si lo dijo Sebastiano por allí, el hecho de insistir un año y un año, sostener esto, diría yo. Por filosofía de la conducción del canal y porque hay años que daba y hay otros que no, pero el once por todo tenía que hacerse y teníamos que estar y había que sostenerlo. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la perdulabilidad, con el objetivo, con saber que lo que se impulsa tiene un para qué. Y cuando recién lo veía en el Hospital Lister, nosotros necesitábamos uno. Cada uno en ese momento sabe que lucha por algo que vale la pena. ¿De acuerdo? Algo que vale, que tiene valor, valor de verdad, no el dibujado, que se necesita. Desde el termo del mat y la yerba hasta esa computadora que están esperando. Bien, ya vamos a contar también historias de gente que hace cosas con sus propias manos, también para este once por todo. Y también lo de los espectáculos. Los espectáculos. Porque aquí hay diversión, ya le prometimos a Ana y a Mariana. Todos terminamos bailando. No vamos a hacer trabajar a Sebastián todo el día. Terminamos bailando. Va a haber bandas en vivo permanentemente, va a haber juegos y va a haber un montón de alegría ahí en la Sala Mayo para disfrutar de una linda jornada, aparte da un buen tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, vamos a incorporar muchísima gente que está del otro lado y a despedir a la abuela también que está con los nietitos, mi amor, se está durmiendo. ¿Está bien? Sí, sí, no pasa nada. Pausa, ya venimos. Bueno, sigue ingresando gente al estudio. Es impresionante la cantidad de colaboradores, beneficiarios que están preparados, ya listos para lo que será esta jornada solidaria. La décimo cuarta del 11 por todos, este sábado en la Sala Mayo. 11 horas de transmisión en vivo desde las 12 hasta las 23 con un montón de espectáculos. Ahora le damos la bienvenida a María. María, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. El Hospital San Martín siempre presente. Siempre presente, trabajando con el Gardolivo, que así empezamos con el grupo de la UADER, que nos ayuda un montón, y los pacientes nuestros que necesitan muchas cosas. Gracias a Dios, hasta ahora tenemos un poco más de materiales que han donado, así que muy orgulloso y con mucha energía. ¿Se nota también que hay más necesidades? Mucha más necesidad, porque el Hospital San Martín es un hospital zona número 8, de Entre Ríos, toda gente del interior viene. Es el hospital de cabecera. Es el hospital de cabecera. Siempre el paciente viene con muchas necesidades, familias que vienen, se quedan 15 o 20 días que están en terapia y realmente necesitamos la ayuda. Bueno, le voy a saludar a Mariano. Gracias a Claudia por la colaboración nuestra que siempre está presente. Y a ustedes también. No, por favor. Mariano Saloso, de Ciencias Económicas, que está por segundo año. Exactamente, Sebastián. En la sala como organizador y contador de pañales. Exactamente. Este es el segundo año, bueno, el año pasado surgió el desafío por parte de Claudia de llevar la tarea adelante de contabilizar los pañales. Por ahí, antes había otra forma de llevar adelante el tema del contador del pañal. El año pasado pudimos distribuirlo por talle y también por... Qué trabajo ese. Bastante arduo el trabajo, pero bastante gratificante. Gratificante, digamos. Gratificante, sí. En las reuniones previas que hemos tenido por ahí con los beneficiarios, se ha visto esto que salió en el informe al principio del programa, de que muchos beneficiarán, han tenido pañales durante casi todo un año. Y es muy importante de que... Durante Parapara, durante todo el año. Casi todo el año, exactamente. Increíble. ¿Cuántos pañales se recolectaron el año pasado? El año pasado se recolectaron casi 101.000 pañales. 101.000 pañales. Exactamente. ¿Qué te parece, Año? No, no, impresionante. Vamos a superarlo este año. ¿Les parece a la gente del otro lado? Sí, un poquito más. Yo sé que la situación es difícil, pero si tenemos voluntad, fuerza, ganas... Todo se puede. Por ahí, es una situación distinta al año pasado a este año, pero las necesidades siempre son importantes y siempre es importante ayudar y colaborar. Desde ya sea de un pañal, como decía Estefanía, hasta un paquete, o lo que pueda donar alguna empresa o alguna entidad con fin y lucro, digamos, siempre suma, así que están invitados a llevar a cualquier punto de recepción de la ciudad. Y el Hospital San Roque, bienvenido sea. Sí. ¿Cubren cuánto tiempo a partir de esta Jornada Solidaria, o aproximadamente? A partir de lo que le donan en la Jornada Solidaria, ¿cuánto tiempo cubren de pañales en el Hospital San Roque aproximadamente? No, les sabría decir, esta es nuestra primera vez. Pues, nos invitaron este año. Ah, perfecto, perfecto. Vos sabés, Sebastián, que a mí en la Escuela Moreno también me dijeron que ellos cubrían todo el año la limpieza de la escuela con lo que les donaba el canal. Ah, la cooperadora, perdón, me confundí la cooperadora con la gente... Del voluntariado. Del voluntariado, por eso. Ahí vamos a aclarar. Claro. El voluntariado ha sido beneficiario durante 13 años. Esta es la primera experiencia que hace cooperadora. Cooperadora, claro. Y la cantidad de insumo de pañal diariamente es altísima. Yo no recuerdo cuánto por día, no lo recuerdo, pero es altísima la demanda en el Hospital de Niños y en el Hospital San Martín. Sí, demasiado. La cantidad de pañal, ¿no? Bien, voy a saludar a Fernanda de Suma de Voluntades. Buenas noches. Suma ya es parte del corazón de la gente de Paraná. Bueno, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a Claudia también por invitarnos nuevamente a otro año más al Once por Todos. Suma siempre presente también, hace muchísimos años que está participando. Nosotros hace cuatro años que venimos beneficiari. Bueno, ¿qué necesita Suma de Voluntades hoy? Bueno, nuestra prioridad son los alimentos. Alimentos. Debido a que nosotros damos 1.700 platos de comida por semana entre los tres barrios y las recorridas nocturnas. Antártida, Argentina, Barrio San Martín. Y el Mosconi. Y el Mosconi, entre los tres barrios. Mosconi y Viejo. Y las recorridas nocturnas que se hace a la gente en situación de calle o a aquella gente que no está en situación de calle pero tampoco cuenta con su cena todas las noches. Claro. ¿Qué tipo de alimentos? Bueno, preferentemente no procederos y todos los que sean necesarios para la merienda, que nosotros tenemos nuestros comedores en los cuales les vendamos la merienda a los chicos todos los días. Y bueno, y ahora se viene la época de la colonia de vacaciones donde tenemos que reforzar un poquito más. Ya sabemos que el agua da hambre. Y bueno, y aparte por el comedor, por ahí de la escuela, ya algunos no cuentan. Entonces. ¿Cuántas personas comen entonces? 1.700 personas por semana. Por semana. Es impresionante realmente el trabajo que hacen. Y contarle, porque mucha gente conoce Suma de la Voluntad, pero hay otras que no conocen. ¿Cómo se distribuye en ese trabajo? Bueno, nosotros tenemos grupos de distintas actividades. Hacemos durante el año acompañamiento escolar. Le decimos acompañamiento porque nosotros, aparte de hacerle un apoyo al chico, hacemos un acompañamiento en su ciclo. Vamos lunes, miércoles y viernes, están distribuidos un grupo de personas en todos los barrios donde damos la merienda y aparte del acompañamiento. Después, todas las noches se hace recorrida nocturna, que para eso también hay un grupo cada día destinado, todos distintos. Y todos los sábados hacemos el comedor en cada uno de los barrios. Aceite, sal. Todos los alimentos, todo es bienvenido. Alimentos enlatados, por ahí que tienen mayor duración, sobre todo porque, bueno, tienen un montón de demanda permanente y eso se necesita y se puede guardar. Sí, sí. Todos los alimentos no precederos son bienvenidos. Bien. Y para la merienda, que sea galletita, leche, galletitas, azúcar, cacao, mermeladas. Vamos a tomar contacto con la tribuna, ya que está mirando. Dafne, por ahí, no sé si tiene el micrófono a mano. ¿Alguien por ahí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. La verdad que muy conmovida por escuchar tanta necesidad de parte de todos los efectores de salud y de las organizaciones que colaboran voluntariamente en el trabajo de ayudar al prójimo. Nosotros participamos en nombre de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Nos invitó Claudio el año pasado, junto con Edgardo, a colaborar. Y para nosotros es un compromiso porque nosotros nos dedicamos a formar profesionales de la salud y creo que es una responsabilidad tener que formar profesionales a la altura de estas necesidades. No solamente pensar en formar ciudadanos que estén pensando en el otro, sino cambiar la mentalidad de los profesionales de todos los campos, no solamente del campo de la salud, sino de todos los profesionales en general. Y que pensemos un poquito más en qué sociedad estamos generando y qué es lo que estamos dejando. Y que pensemos en esto. 1.700 personas en Paraná con hambre se marcan, ¿no? Sí, hay datos también elocuentes que compartimos en el día de ayer, Seba, de este informe de UNICEF, que el 48% de los chicos en Argentina es pobre, es una realidad tremenda, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, si bien hay todo un trabajo y responsabilidades, qué mejor que dar una mano desde este lugar, por ejemplo, ¿no? Ese es nuestro compromiso, por eso participamos con estudiantes que colaboran voluntariamente en ayudar al Hospital San Martín y este año también al Hospital Lister a organizar la recepción de las donaciones durante la jornada del 11 y, bueno, tratar de esto, de ir haciendo un clic desde nuestro lugar institucional y, bueno, pensar en una universidad que tenga este compromiso realmente serio con la sociedad en la formación de los profesionales que queremos y que necesitamos. Dafne, ¿le podés pasar el micrófono a la gente que está atrás también, que quiero conocer su opinión? A ver, ¿quién toma la posta ahí? ¿Se animan o no? Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Yo represento a la Escuela Hogar, el complejo de la Escuela Hogar. Nosotros somos cinco escuelas que por primera... ¿No estamos escuchando? A ver, ya, ya, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Te pregunto, Claudia, recién dijiste algo importante para tener en cuenta, si bien el epicentro está en la Sala Mayo... Hay distintos puntos. Hay distintos puntos. Hay distintos puntos. ¿Eso dónde se puede informar la gente? ¿A la página del 11? Obviamente en el 11.com, permanentemente en las distintas ediciones de noticias, salen publicados, tenemos... A cada momento nosotros estamos difundiendo los lugares de recepción, pero aparte van a estar muy bien identificados. Con relación a... Para cerrar un poco el concepto de recién, vos estuviste con Mariano, que representa la Universidad Nacional de Entre Ríos, que habla también de las manos que nos tomamos nosotros para fortalecer el 11 por todo. Manos que nos ayudan a dar un aval desde otro lugar. En este caso, el compromiso de extensión universitaria de la UNED. El año pasado vivieron su primera experiencia contando pañales, hoy ya están desde una Secretaría de Extensión Universitaria, porque la UNED dijo, nosotros vamos por más, queremos estar, queremos involucrarnos. Lo mismo pasó con la UADER. Cuando fuimos a través de Edgardo Olivo, que nos dijo, ¿por qué no intentamos con quienes forman a los enfermeros? Porque en definitiva en esos hospitales van a estar en el futuro no tan lejano estos estudiantes de hoy que van a ser enfermeros. Así que creo que eso también tiene que ver cuando hablamos de lazos que hacen o fortalecen esto de que cada año aparezca más fuerte, más sólido, un producto que nació una utopía quizás desde un canal de televisión. Ya vamos a conocer el mapa interactivo de los puntos de donación. El minuto nada más vamos a escuchar a Estela de la Escuela Hogar, en representación de alguna manera de varias escuelas que van a estar participando en esta jornada solidaria. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Nosotros estamos por la Escuela 1, si bien participamos en las 5 escuelas que compartimos el complejo Escuela Eva Perón, la Escuela 5, que es la Escuela Integral, la Unidad Educativa número 8, la Escuela 1, que es la Primaria de Tiempo Completo, la Escuela 44, que es la Secundaria, y la Escuela Nocturna, que es el Chumnoff. Son todas escuelas que compartimos el edificio del complejo Escuela Hogar, y es la primera vez que participamos en forma conjunta. Escuela 1, ya estuvimos el año pasado, fuimos beneficiario, solamente la Escuela 1. Fue una experiencia enriquecedora para nosotros, este año ya estamos todas las escuelas, le agradecemos a Claudia y a Laureano, que han sido los que han impulsado esta participación, ¿Ustedes tienen los roperos solidarios? No, nosotros somos beneficiarios de todo tipo de elementos, varios elementos. Necesitamos elementos de limpieza, higiene personal, ropa, ropa de niños de 6 a 12 años para la escuela primaria, ropa de bebé para la unidad educativa, ropa de adulto para la escuela secundaria, la escuela nocturna, ropa de adolescente para la escuela integral, número 5, pañales para la unidad educativa, número 8, alimento no perecedero para la escuela nocturna, el Chubnof, y en todas las instituciones, obviamente al ser educativa, necesitamos muchos elementos escolares. Muchos elementos escolares, muchos elementos escolares, para todas las escuelas, y después cada escuela también tiene sus particularidades, que tenemos otras necesidades, como por ejemplo, dentro de todas las instituciones, la nocturna, alimento no perecedero, la unidad educativa, pañales, después tenemos otras instituciones, como es la 44, que es la escuela secundaria, que pide calculadoras, escuela nocturna, libros de texto, todo sirve, todo sirve, todo sirve. ¿Cómo es el tema de los roperos solidarios, Claudia? El ropero solidario, el año pasado hicimos nuestra primera incursión con las escuelas, y bueno, les propusimos formar mi primer ropero solidario, porque obviamente no tienen los hospitales tanta infraestructura para tanta ropa, y esto es así, les originábamos toda una situación muy incómoda, porque la necesitaban, pero no en el volumen que por ahí nos venía la ropa. Los invitamos a las escuelas, formamos un equipo de escuelas, eran 11 escuelas el año pasado, tuvimos una experiencia muy linda, y van por objetivos específicos, acotados a lo que es un ropero escolar, en las dimensiones de un ropero escolar. Cuando pensamos en la escuela, en el complejo Escuela Hogar, bueno, allí nos vimos todo el equipo de trabajo, porque quiero decir que somos muchas las cabezas que están pensando esto, dijimos, la Escuela Hogar da como que da para más, porque nos encontramos con las historias de la colonia de vacaciones, lo que se necesita, nos encontramos con que había distintas unidades educativas y había un proyecto educativo que necesitaba más que nunca la presencia de la ayuda. Por eso ya lo nombran Laureano, que es el director del complejo, y hoy ellos no van por un roperito, ellos van por una ayuda para el complejo Escuela Hogar. Por eso hoy, cuando la gente de la escuela, Laureano y todo su equipo de asesores técnicos, colocaron un banner, porque quieren visualizar un complejo histórico desde una historia educativa, de decir, mírennos, no desde la oscuridad, por eso también luchamos un poquito para que Nersa lo ilumine, ahí hay chicos con problemas también, que están asociadas a cuestiones sociales muy sentidas, que se hablan en este programa, donde están las adicciones, donde están las carencias, donde están las familias que ya no son la familia tipo, y bueno, hay gente que se agarra de aquel viejo proyecto de la Escuela Hogar para decir, vamos a intentar reconducir esto y que la gente se involucre, y que pase ese arco de la puerta, y nosotros lo vamos a mostrar en el Once por Todos. Por supuesto. Vamos a conocer qué piensa la gente. Andrea Fercher, buenas noches. Buenas noches. Muchísimos testimonios del otro lado, Sebastián. Impresionante la movida del Once y de toda la gente. Soy Ana María y propongo algo. No nos quedemos en la emoción. Que esto nos movilice y sirva para que todos compartamos lo poco o mucho que tenemos. Hola, buenas noches. Soy Mariano. Los estamos mirando desde Oro Verde. Quiero saber si aquí hay algún punto de recepción estos días o el mismo día sábado. Hola, buenas noches. Soy Juan Martín. Los estamos mirando. Se me complica por el traslado. Quiero saber dónde llamo para que vengan a buscar mi donación. Hola, buenas noches. Los escucho a todos con mucha emoción, con mucha alegría. Y me pregunto. Las empresas, el gobierno, los jueces, ¿han colaborado? ¿Qué dice Claudia todo esto? ¿Han dicho sí también como la gente de a pie? Hola, buenas noches. Conozco mucho la realidad de muchos barrios de la ciudad y sé que la estamos pasando mal. Pero sepamos que hay gente que está peor. Y que lo único que nos va a salvar es la solidaridad y cruzadas como estas. Hola, buenas noches. Un saludo especial a Estefanía y en nombre de ella a todos quienes dejan tiempo, esfuerzo y mucha pasión para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Muy bien. Claudia, ¿qué pasa con la justicia, los legisladores? Bueno, ya que está. Bueno, este año por primera vez mandamos cartas en mano a los legisladores. Hemos tenido buenas respuestas. No de todos, no voy a dar nombre, pero hemos tenido muy buenas respuestas. Algunas tibias, otras... Hay tiempo. Hay tiempo. Nuestro lema, la hora de ayudar... Señor diputado, señor senador. La hora de ayudar es el 8 de diciembre. Le decimos a los vecinales que ya están intruidos. El 8 ayudamos. ¿Por qué? Porque tenemos transporte, porque tenemos manos que trabajan, porque tenemos ordenadores de sala. El 8, están identificados los puntos. En oro verde sí, hay puntos. En oro verde también. También están identificados como corresponden. Está por primera vez, y ayer los vimos, los bomberos voluntarios de oro verde van a estar colaborando en un lugar que está perfectamente identificado. Yo no recuerdo la calle, pero bueno, oro verde no es tan grande, así que... Y estando los bomberos... No, pero cada vez es más grande, así que tiene que donar. Sí, exactamente. Y bueno, la justicia no ha dicho presente, pero la Sala Mayo está muy cerca. Sí, sí. Sí, sí que vamos, ¿no? Entre el Palacio y el Tribunal y la Sala Mayo no va a haber más de 5 minutos. ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras? Vamos por superar aquellos 100 mil pañales. Hay que llegar. Claro. Hay que decir mucho más. Estamos ahí nomás. ¿Te parece que compartamos el mapa interactivo de los puntos de donaciones en toda la ciudad de Paraná a través de www.elonce.com? Ahí pueden encontrarlo y si no, ingresar a ver lo que queda del ventilador que se lo vamos a contar. Bueno, ahí están todos los puntos de la ciudad de Paraná que son centros de puntos de recepción para aquellas personas que tal vez por determinada razón no puede asistir a la Sala Mayo ese día. Bueno, ingresan a la página www.elonce.com y allí van a encontrar el puntito más cerca de su casa como para acercarse y que le quede cómodo. Mirá, está distribuido, diseminado por toda la ciudad de Paraná, así que no hay excusas. Si no hay movilidad, si ese día no puede ir a la Sala Mayo, hace mucho calor porque va a estar hermoso el día. Por diversos motivos, bueno, tiene un montón de puntos para acercar las donaciones. Blanca, ¿el parque está preparado entonces? Sí, el parque está preparado. Realmente estamos muy preparados para ir a las 8 y media a La Meda y Tucumán. Ahí al lado de la plazoleta de Sarmiento, ahí vamos a estar para recibir todas las donaciones. Hay mucha gente que está ansiosa por donar. Entre ellos también hay gente, jueces y... Ah, eso le iba a decir, está cerca ahí del Palacio de Tribunales. Pero lógicamente lo que pasa es que ellos no te dicen soy juez, pero yo sé, yo no conozco. Ah, lo conozco. Y te llevan, llevan y donan. Usted es juez, digan. Tienen mucho deseo de ayudar. Y ahora que tienen un punto cercano, ahí en La Alameda, en Tucumán, ellos van a ir. Porque han prometido que van a ir y van a acercar mucha ropa y también zapatillas. Porque yo reconozco la necesidad que tienen los chicos. Yo soy docente y he visto chicos que no tienen calzado para ir a la escuela. Y he dado clase en el campo. Y no tenían zapatillas. Algunos hermanitos le pasaban al otro hermano la zapatilla para que vayan el otro turno. Y eso es doloroso, ¿no? Sí. Entonces queremos juntar muchas zapatillas. Y convocamos a los vecinos que antes de salir de Paraná el sábado, que pasen por La Alameda y Tucumán y nos acerquen su donación. Perfecto. Los invito a todos los vecinos del Parque Urquiza. Gracias, Blanca. Gracias por sumarse. Claudia, los horarios, perdón. Los horarios. Quiero decirte otro punto. Porque en el mapa interactivo están faltando todavía las direcciones de los clubes, que ya las vamos a publicar. Hay una estación de servicio, Sani SRL. Hay un lugar perfectamente identificado. Osvaldo González es el empresario que nos acercó a la firma Puma. Que el año pasado nos permitió tener ese pañalómetro tan impecable. Y que realmente fueron muy generosos con nosotros. Y vamos a ir seguramente por más pañales este año y demás. Así que hay un punto ahí en Avenida Sani y Almafuerte. Donde la gente que no quiere llegarse hasta la otra punta de la ciudad. Viste que es un día feriado. Mucha gente sale de Paraná. Queda ahí nomás. Vaya y deja un pañal. No tiene cosas. Los horarios, Claudia. ¿A partir de qué hora? Las vecinales tienen el poder de decisión de la hora que van a comenzar. Por lo general en la mañana. Según lo que nos han dicho ayer, están comenzando la mayoría a la hora 9. Algunos ya desde las 8 ya están armados. Eso sí, el punto de culminación es 16.30. A las 16 ya estamos diciendo nos vamos. A las 16.30 ninguna, ninguna vecinal ya puede recibir. Entre 9 y 4 de la tarde aproximadamente acercarse a la vecinales. Y si no, a la Sala Mayo. A la Sala Mayo. Desde muy temprano hasta las 11 de la noche. Exacto. Y por supuesto, a las 17, la gran caravana frente a Canal 11. Sí. Otra cosa, los artistas. Va a haber shows durante todo el día en el escenario. Hay shows imprescindibles. Para bailar, para escuchar música, para disfrutar de sus oposiciones. De todo tipo, de todo ritmo, para todas las edades. Carnavales. 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 Ahí ya quiere ponerse un traje. Sí, yo creo que gana. Vos sabés que va a terminar bailando. Con el Seba Martínez, con Mariano. Ya va a sacar un cajete ahí. Más probable con el Seba. Más probable con el Seba. Bueno, los invitamos a todos entonces el sábado 8 de diciembre, desde muy temprano, a acercarse a la Sala Mayo, a participar en esta jornada solidaria. Antes, antes, nosotros para cargar energía, vamos a ir a comer a Parrilla y Comedor. La Zona, en Santiago del Estero 360. Qué bien vendría en este momento. Un asadito, Andrea, ¿te parece? Vamos a la zona un rato, dale. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, Parrilla Libre. Y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona. Santiago del Estero 360. Bueno, estamos todos, mira, toda esta gente estuvo hoy participando del programa. Algunos menos, otros más. Les agradecemos de todo corazón a todos, en nombre del canal y toda la gente, por participar, por involucrarse, por estar este 8 de diciembre, por estar durante todo el año, todo el año colaborando desde su lugar, con el tiempo. Claudia, ¿algo más para agregar de este 8 de diciembre? El momento de ayudar desde el 8, esto nosotros lo decimos no para reiterarlo, simplemente para recordar que el ordenamiento, organizados ayudamos más. El ordenamiento tiene que ver con esto, con una logística. Que respetemos los horarios, que todos llevemos a puntos debidamente identificados. Siempre hay un lugar cerca, así que los vamos a esperar. Y los que no lo han hecho, el 8 de diciembre está muy cerca. Y el parque queda más cerca todavía. Y la justicia también queda cerca del parque. Y la justicia queda cerca del parque. ¿Le parece? Cierra todo. Bueno, ¿les parece? Esto no está avionado. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Once por todos. Porque ayudar... ¡Hace bien! Luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra no.